Bueno, voy a cantar esta canción que se llama La danza de las libélulas porque la quedé debiendo a mucha gente en Viña. Me han reclamado por ahí en la calle, los que estaban viendo en la casa y los que estaban que llevaron también sus guitarras libélulas con las alas y todo. Y como no estuvo en el programa de ese concierto, bueno, lo vamos a tratar de enmendar la deuda ahora cantándola así. Como un castigo, nada más y nada menos que a capela. Aquí les va, La danza de las libélulas. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus pensamientos. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo. Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Da misela del jardín de las camellias. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Gracias. Gracias.